Ok Al parecer letal, soltera para ella es normal Ella no quiere nada, en serio no se quiere amarrar Que no la malinterprete, no es que se vea mal Viene y me dice que Ella no quiere amarrarse Que solo buscaba con quien pasara un buen rato Ahorrados por las pasiones, perdidos en un viaje Olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse Que solo buscaba con quien pasara un buen rato Ahorrados por las pasiones, perdidos en un viaje Olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse Solo alguien para divertirse Quiere pasarla bien, se cansó de deprimirse Alguien que la haga lejos quiere irse Que la motive bien, que la ayudo a desvestirse Yo me transformo, se lo pongo en la boca de adorno Y se lo hago como actor de porno Tantame un poquito que con un poquito yo me conformo Y te pongo el sueño abajo calientito como un horno Y yo soy ese tipo que la vuelve loca Que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca Me excito lentamente cuando suave ya me toca Y yo soy ese tipo que la vuelve loca Que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca Me excito lentamente cuando suave ya me toca Ella no quiere amarrarse Que solo buscaba con quien pasara un buen rato Aventados por las pasiones perdidos en un viaje Olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse Que solo buscaba con quien pasara un buen rato Aventados por las pasiones perdidos en un viaje Olvidando por completo al otro día los detalles No quiere amarrarse Dice que esta joven pa' eso A veces me confunde y ya no se si le intereso Pura tentación que descalibra mi mente Solo te invito a que lo intentes Vas a pasarla bien No se que volverás Tiene calentura A devorarme con tu hermosa figura mujer Quisiera ser el aire que navega por toda tu piel El sol que te levanta cuando respiras la miel del deseo No tienes que quedarte si no quieres Dame lo que quiero, tu sabes que te conviene Estas corriendo si no quieres ya Explícale que no quieres estar amarrada Que no te hace sentir mujer Que no es lo mismo para no querer ser infiel Ella soy ese tipo que la vuelve loca Que le besa la boca, el cuello también la cae Toda la noche le doy duro como roca Me excito lentamente cuando suave ya me toca Ella soy ese tipo que la vuelve loca Que le besa la boca, el cuello también la cae Toda la noche le doy duro como roca Me excito lentamente cuando suave ya me toca Baby, ella no quiere amarrarse Que solo busca abajo que pasara un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje Olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse Que solo buscaba con quien pasar un buen rato Aventrados por las pasiones Perdidos en un viaje Olvidando por completo al otro día los detalles Baby, I love you Y yo sé que tú no quieres nada serio By the way, yo tampoco Esta vez Farruko, Jango, Flow y Papi Lejan Nosotros somos los favoritos DJ Luján No es el nuevo sonido Low Factory La factoría del flow Dímelo Alka, baby Pepe Quintana LVS OMI El DJ más famoso del reggaetón Dio ζωές Dio ζωές Dio ζωές Δεν είναι ψέμα Dio ζωές 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 Que grátame en las manos sus vitales Con un ángel más habló En su único su nombre Para el cielo me llegó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!